Vamos con el cara a cara para esta batalla que tenemos al frente entre Trader y Batín González. 28 años para Trader, 6 años menor que su rival en cuanto a la altura. 3 pulgadas más para Batín González y al alcance también 2 pulgaditas más para el Mexi Pinian, como se llama o como se hace llamar Batín González. Se viene ya la campana, campanita anunciando el inicio del pleito. Usted está listo, usted también. Bueno, arranquemos las acciones señores a través de TUDN y de Univision. De nuevo pleito en peso Gallo. El Trader que anda de negro, de blanco anda Batín González. Me acompaña Gastón Reino, me acompaña también el patrón Alberto del Río. Compadrito, ¿cómo estás? De San Luis Potosí. Ahí mero, ahí mero. San Luis Potosí. Pero creado en dónde, en Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México, sí, desde mucho más. Como fui para allá y tenemos aquí desde Fresno, California, toda la acción, toda la pasión de combate a América, señores. A ver, primeras de cambio, mi querido Gastón. Largo de piezas este Batín González. Sin duda. No solamente es largo, sino que tiene muy buen timing. Él empezó su carrera de artes marciales con taekwondo, lo que le da ese movimiento de piernas para entrar y salir. Cuidado que entraba la mano derecha de parte de Banty González a Strader. Un aviso para Strader, señores. Sí, bonito intercambio de parte de los dos. O sea, Strader ya tiene experiencia aquí en combate a América, ya en varias peleas, pero aquí el mexipino, pinio, como se hace llamar, mostrando buenas cosas, ¿no, Gastón? Y Strader también puede golpear. Recuerden que su última pelea acá en combate a América fue contra Michael Jackson y le ganó por ti. ¿Contra quién? No, no, no. No hay cantante, no hay cantante, no hay cantante. No, no, Gastón, por favor. No tomes el agua de Andrés, ¿por qué se hace daño, Manu? Y después de recuperarse le ganó por nocavo en el segundo round. Él tiene ese poder, confía en ese poder, así que no tiene problema. Cuidado, mano izquierda con poder ahora de Strader. Me escuchó. Ay, ay, ay. Pero debió seguir atacando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, compadre, porque lo vi como que trastabitones. Son estilos, ustedes lo dicen porque son latinos y quieren ir siempre al palo por palo. Él dijo en la entrevista, soy un peleador muy compuesto, él sabe cómo cuidarse. Por eso su apodo sui generis, yo pensé que era por la banda de rock argentina, y sui generis desde el latín significa un peleador especial. Él es un peleador especial. El señor castigando el cuerpo, mano izquierda, de Strader, aquí están los señores por la vía del nocao. Nocao, cao, la victoria para Jesse Strader. Qué clase de gancho de izquierda, señores. Justamente lo que decía, un peleador compuesto, él sabe cómo esperar, va con una combinación que empieza el cuerpo, cuando baja los brazos lo conecta arriba a Batín González. Espectacular. Seguramente, un nocao viral. Lo esperó su momento y llegó de nuevo el gancho de izquierda, Gastón. Miren, ahí lo vemos. Va abajo al cuerpo y después conecta arriba. Espectacular. Esas son combinaciones que se entrenan. Abajo, abajo, abajo. Pega el cuerpo que la cabeza cae sola. Primero pegó al cuerpo y después la buscó y cayó. Es espectacular. Cuando baja, las manos Batín González lo ataca. Él tiene ese tipo de combinaciones, Jesse Strader. Va hacia adelante sabiendo cuál es el golpe de poder que quiere dar. Era ese gancho de izquierda y hoy le dio rédito. Repito, se va a hacer viral en las redes sociales. Qué clase de combinación al cuerpo y luego con poder demoledor, esa mano izquierda, el gancho. Y se aguantó porque sabía que estaba noqueado Batín González. Vamos a ver qué dice Balú Vargas, pero me parece que fue un aviso de que él puede estar peleando por el cinturón muy pronto. Wow, wow, wow. Jesse Strader, señores, lo vio aquí a través de Combate Américas. El tiempo oficial, un minuto, 56 segundos del asalto inicial, the official time. One minute, 56 seconds of the opening round. Your winner, by way of knockout, el vencedor, por knockout, sui generis, Jesse. It's Schrader. It's Schrader.